Bien, está muy bien, tenemos prácticamente todos los estudiantes, menos dos que están por llegar el día de mañana. En esta oportunidad tenemos más de 20 estudiantes, la mayoría son de México, que han venido por convenios bilaterales y el resto son por todos los programas que ustedes ya conocen, que son GIMA, MACA, CRISCO, ARFITEC y MARCA y ARFAGRI. ¿Y este tipo de bienvenidas de recepción ya es común? ¿Es importante manifestar este acercamiento con los chicos? Exactamente, este año hicimos casi que dos bienvenidas, porque en realidad tuvimos una reunión ayer con todos los encargados de los programas de movilidad estudiantil de las facultades y con la Secretaría de Postgrado para ver más cuestiones operativas, porque cada grupo que llega de alumnos hay una serie de pasos que tenemos que cumplir, no solamente internos en la universidad, sino también lo que tiene que ver con su situación legal en migraciones, entonces bueno, habitualmente lo hacíamos todos en la reunión del día de hoy, ahora como para organizarnos mejor preferimos hacerlo ayer y hoy ya es una bienvenida mucho más formal, que conozcan al rector, que estén en contacto con las autoridades de la universidad y que se puedan presentar incluso más formalmente ante nosotros. Si bien recién llegan los chicos, ¿cuáles son algunas de las opiniones que han podido compartir, algunos de los intercambios? Mira, en la reunión de ayer y cuando han llegado, fue muy lindo, de hecho uno de los alumnos lo primero que nos dijo pero así se podía quedar más tiempo, o sea que a veces, eso fue lindo para nosotros porque muchas veces las primeras dos, tres semanas es el impacto, a veces a la segunda semana se quieren volver y ya la tercera, cuarta no se quieren ir más, que te planteen desde más temprano, que ya están cómodos, que ya han conocido la ciudad, que están paseando, además tenemos la posibilidad de contar con un grupo de alumnos nuestros, que se han convertido en alumnos voluntarios, que nos dan una mano con los programas de movilidad estudiantil que van, que los rebuscan, que los reciben, que les hacen algún asado, entonces gracias también a los estudiantes nuestros que se han organizado para recibirlos, ellos se sienten muy bienvenidos.